Preanunciado ya la presencia aquí de un grupo artístico de personas privadas de la libertad, en contados minutos ya estarán haciendo aquí presencia en esta tarima donde se conmemora el Día Internacional de la No Violencia y en ese marco está la iniciativa ciudadana 24-0. Bueno, en contados minutos tendremos en esos momentos la participación del grupo artístico de la cárcel distrital, personas privadas de la libertad, en contados minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!